Muy buenos días para todos, que el Señor Dios los bendiga en este hermoso día que nos está regalando. Quiero compartir con todos ustedes esta hermosa oración a San Miguel Arcángel, nuestro protector. Él es el único que nos puede ayudar contra toda acechanza y tentación de Satanás. Cada vez que ustedes se sientan agobiados, afligidos, perturbados, hagan esta hermosa oración, acompañada del Salmo 35. Esta es una oración de liberación. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, te lo pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como la Santísima Virgen María. Que el Señor Dios Todoporoso los guarde, los bendiga y los proteja. Que el Señor bendiga sus vidas, sus hogares, sus trabajos. Aleje de ustedes aquellas personas que quieren y desean el mal. Que el Señor los cubra con su sangre preciosa desde la cabeza hasta los pies y desde los pies hasta la cabeza. Y los haga invisibles ante la maldad, ante el enemigo. En el nombre del Señor reprendo todo espíritu inmundo de ruina, miseria, escasez y enfermedad que quiera venir a tocar sus hogares. Y reciban ustedes la bendición del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a compartir en este canal de YouTube. Misionero de Dios, Giovanni García. Compartir, dale like. Compartir nuestras publicaciones con sus familiares para reproducción de nuestro canal. Los invito al Santo Rosario de lunes a viernes, 7 de la noche, por Facebook. Grupo Misionero de Dios, Giovanni García. Me envían la solicitud y los esperamos a que sigan en estos canales, en TikTok, en Instagram. Que el Señor hoy los bendiga, los guarde y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.